Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia relacionada con la exposición de Fortuny que en este caso va a impartir Francesc Quilez Corella, que ocupa el cargo de coordinador de colecciones y jefe del gabinete de dibujos y grabados del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es un profesional de amplio recorrido que se distingue por su versatilidad debido a que sus publicaciones abarcan un sinfín de temáticas y diferentes disciplinas. En el ámbito museístico ha comisariado o también participado con otros en el comisariado un gran número de exposiciones, siendo muy notables las dedicadas a la revisión de diferentes aspectos de la obra de Mariano Fortuny, empezando por la muestra antológica que tuvo lugar en el propio Museo Nacional de Arte de Cataluña el año 2003. A esta última cabe añadir más recientes las dedicadas a la batalla de Tetuán de Fortuny en 2013 en el mismo museo y la que tuvo lugar ese mismo año en Reus, titulada Fortuny, el mito o la exposición itinerante, focalizada en la producción granadina del artista, titulada Tiempo de Ensoñación, cuya inauguración tuvo lugar en 2017 en el Palacio de Carlos V en Granada. La actividad museística también incluye la dirección del proyecto de digitalización de la obra gráfica de Fortuny, que ha permitido el acceso a través del portal web del Museo Nacional a un conjunto de cerca de 3.000 obras. Realmente ya saben que la aportación del Museo Nacional de Arte de Cataluña ha sido muy importante, muy relevante y se reconoce en el catálogo, en el follete, junto con la aportación del Museo Fortuny de Venecia como colaboradores especiales de la exposición. Lo agradecemos mucho y también a Francesc su estancia aquí para impartir esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias Javier por la presentación. Bueno, ante todo buenas tardes. Yo antes de empezar lo que será mantener un formato de lectura a la conferencia y lo que quería trasladarles antes de iniciar el discurso es dos reflexiones en torno a la exposición, que es la primera que yo creo que, como podría decirse coloquialmente cuando ves la obra de Fortuny, puede decirse me cachis que bueno que es, ¿no? Porque eso es una exclamación que te ves obligado pues a decir. En segundo lugar, yo creo que si hay un artista, bueno, se ve que ha habido fallos técnicos, si hay un artista que puede, hay pocos artistas a mi juicio que puedan resistir una antológica, artistas españoles me refiero al siglo XIX y este sin lugar a dudas es, la la prueba la tenemos en la exposición porque mantiene un, dijéramos, un hilo conductor muy uniforme, muy regular y no existen altibajos a lo largo de toda su producción que por otro lado, como ustedes saben, fue muy breve. Y finalmente hay otro aspecto del cual precisamente versará mi conferencia de hoy, que es la actividad como dibujante. La práctica del dibujo en Fortuny tiene una importancia muy destacada y el hecho es que la propia exposición es un buen ejemplo de esta actividad o de esta faceta. El caso es que si pudiéramos trazar, que es una de las ideas nucleares que yo intentaré explicar en la conferencia, un hilo conductor de lo que son los hitos más destacados de su actividad como dibujante, podríamos perfectamente crear una exposición. Yo creo que tal vez, y esto es un reto que lanzo en este caso Javier, tal vez haya llegado el momento de atrevernos a hacer una exposición de dibujo exclusivamente de Fortuny. No funciona. Bueno, nos hemos quedado oscuras. No funciona. Sí, sí, claro. Mi intervención, déjenme que recurra al refranero popular y recuerde aquella frase que reza, de bien nacido es ser agradecido, y que en este caso, aunque pueda resultar un tópico muy castizo, sirve para expresar mi más profundo agradecimiento a los organizadores del ciclo de conferencias por haberme invitado a participar en el mismo. Para mí es un honor y me produce una gran satisfacción el poder hacerlo. Al mismo tiempo, aprovecho la ocasión para oficializar mi felicitación al comisario Javier Barón y a todo el equipo de conservadores del Museo del Prado por la magnífica exposición antológica dedicada al pintor Mariano Fortuny, con la que nos han ochequeado y de la que aún podemos seguir disfrutando, aunque sea, lamentablemente, por pocos días. Sin duda, la muestra nos brinda la oportunidad de volver a reencontrarnos con la obra de uno de los creadores más originales y, por extensión, uno de los más importantes del panorama artístico español del siglo XIX. Puestos ya en harina, debo empezar por confesar abiertamente mi indisimulada pasión por la obra de Fortuny. Pocas cosas me atraen tanto y me siguen motivando, a pesar de mi natural inclinación, a mirar el mundo con un cierto eje de distancia, irónica y sorcarronería, que el hecho de contemplar creaciones suyas y, más concretamente, sus dibujos. Estos siguen despertando en mí una respuesta emocional sincera y no impostada, me provocan una reacción de admiración y me generan una sensación de satisfacción imprevista y duradera. Debo prevenirles que la presente intervención es el resultado de un proceso de reflexión y maduración personal, fruto del contacto que durante un largo periodo de tiempo he venido sosteniendo con la obra del polifacético pintor Mariano Fortuny. Tiene, pues, como es obvio, una evidente carga de subjetividad que no puedo negar, pero como contrapartida considero honestamente que es la mejor forma de aproximación al tema, ya que da a conocer mi propia experiencia sin trapa ni cartón con el objetivo de intentar transmitirles un entusiasmo que, lejos de disminuir, se acrecienta con el paso del tiempo. A mi juicio, la visión de algunas de sus producciones, especialmente la parte que concierne a su obra gráfica, constituye una de las experiencias sensibles más gratificantes y estimulantes de todas cuantas se pueden realizar. Sin pretender resultar pedante ni trascendental, debo decir que el talento de Fortuny tiene la extraña virtud de neutralizar el tradicional acercamiento que acostumbramos a realizar los observadores que estamos familiarizados con las prácticas artísticas, en una palabra, los especialistas. En gran medida, el paso del tiempo ha ido acrecentando la brecha que separa un rígido posicionamiento de distancia intelectual, presidida por la utilización de un aparato crítico, nutrido de prejuicios y principios teóricos y una actitud contemplativa destinada a potenciar otras facultades más instintivas y menos cognitivas. Me refiero a la posibilidad de descubrir sensaciones, emociones que habían permanecido letargadas o incluso soterradas por la prevalencia de un sistema de pensamiento excesivamente lógico, racionalista y poco dado a descubrir el placer estético que comporta acercarse a la obra de arte desprovisto de utensilios y herramientas preventivas. En este sentido, el bagaje epistemológico queda desmontado ante la fuerza que contienen sus composiciones. Bueno, brevemente sí que me gustaría referirme a estas cuatro obras, perdón, en el cual podemos hablar de unos dibujos, unos esbozos espontáneos, manchas, la mayoría de ellos que son pensamientos, ideas, lo que tradicionalmente dentro del pensamiento artístico español podríamos denominar como borrones, que tienen una energía, una fuerza, una actividad y una factura ágil, rápida, que es propio del pintor. Es reflejar la idea del primer pensamiento. Sobre todo estas manchas de acuarela, estos borrones que realiza, que no dejan de ser pruebas de pincel, nos dan una idea de lo que nos trae aquí, en cierto modo, que es reivindicar la condición de modernidad que caracteriza la obra de Fortuñe. Los organizadores del ciclo de conferencias me han pedido que, entre otros aspectos, les hable sobre la supuesta modernidad de la práctica del dibujo en la obra de Fortuñe. No es una tarea fácil, dado que me veo en la necesidad de justificar los originales planteamientos y la fascinación que producen en mí los dibujos de un autor sin parangón, utilizando para ello el parámetro de la modernidad. Un recurso que, como todos ustedes saben, es muy recurrente. Se trata de un pretexto habitual para fijar el interés de una obra y un creador excepcional que, en este caso, no necesitarían más argumentaciones demasiado sofisticadas para realizar una valoración extremadamente positiva de sus incomparables cualidades artísticas. Sin embargo, el modelo de la modernidad, una especie de emblema temporal, un paradigma a veces excesivamente sobrevalorado y cada vez más difícil de asir y sostener, dado que los cimientos del edificio hace tiempo que están agrietados, se convierte en un criterio para enjuiciar y valorar cualquier aportación. En mi caso, debo puntualizar que si por sensibilidad moderna entendemos la capacidad que tiene el artista de superar las fronteras cronológicas o las clasificaciones estilísticas, de convertir los motivos representados en meros accidentes circunstanciales, en aspectos anecdóticos, de subvertir el orden visual establecido al establecer una distancia con las convenciones visuales características de cada época, entendidas como las leyes de la representación que permiten entender y reconocer aquello que se observa, hasta el punto de que algunas de sus composiciones resultan desconcertantes o generan un profundo movimiento telúrico que se traduce en la gestación de un microcosmos que se rige por unas leyes propias y sugiere la aparición de un código visual propio, puedo afirmar sin ningún género de duda que la obra de Furtún, especialmente sus dibujos, reúnen todas estas características. Fíjense, por ejemplo, en los dos extremos que podemos ver estas caricaturas, parecen ser dibujos de lo que son representaciones del teatro de Guiñoles, del teatro de Títeres, que él, por otro lado, frecuentaba tanto, tanto en su estancia en Roma como luego en Portici, y asistía a este tipo de funciones teatrales. Ese era un gran admirador, o por ejemplo, lo de las sombras chinas también era una de las manifestaciones por las cuales sentía una gran atracción y una gran pulsión. No en vano, muchos de sus trabajos despiertan nuestra capacidad de soñar, fantasear o incluso imaginar, provocando una recepción estética de tipo empático que abre un abanico de infinitas posibilidades y nos invita a ser copartícipes de un juego, una práctica lúdica transgresora en la que descubrimos el potencial de una obra abierta sometida a múltiples interpretaciones, porque nos interpela, obligándonos a replantearnos nuestra forma de percibir y entender la realidad. Al poner en evidencia nuestras limitaciones cognitivas y explorar nuevas formas de conocimiento de tipo intuitivo, asociativo o analógico, los dibujos de fortún nos ayudan a completar nuestra formación más sensitiva, más emotiva, aquella que se esconde bajo la máscara de las apariencias o del lugar de representación social que ocupamos en este mundo. Del mismo modo, nos transportan al epicentro del misterio del proceso creativo, aquel en el que intervienen múltiples factores y cuya reconstrucción constituye un trabajo titánico y muchas veces, por inaprensible, se convierte en un ejercicio estéril. Es evidente que las anteriores consideraciones son argumentos más que favorables para reconocer en la obra gráfica de Fortún el rasgo de modernidad que andamos buscando. Déjenme que a todo lo dicho añada un aspecto que considero tan o más importante que todos los que he ido señalando. Para mí, su aportación más genuina, aquella con la diferencia de otros autores, es la capacidad que tuvo de haber sabido trascender el tiempo histórico que le tocó vivir. Precisamente este elemento subyugante, como una condición que nos vincula a un momento cronológico determinado, está muy presente en un artista que enraiza su obra en los gustos estéticos y en las temáticas dominantes de su tiempo. El ejemplo más paradigmático sería esta obra que le hizo una de las más populares de la pintura de género, de lo que popularmente se conocía como pintura de casacones, que es una de las tres versiones que pintó del coleccionista de estampas. Sin embargo, superado este enclaje anacrónico, al fin y al cabo, bien avanzado, su ideal estético pasaba por representar escenas, relatos históricos que poco o nada tenían que ver con la realidad en que vivía, algunos de sus dibujos en abierta contradicción con este marco mental de la época adquieren formas caprichosas liberadas de estos referentes visuales canónicos para convertirse en elementos que parecen regirse por un código visual propio, alejados de la lógica constructiva que orienta sus producciones pictóricas o dibujadas más emblemáticas. De forma muy esquemática, estoy aludiendo a un fenómeno de bipolaridad que a mi juicio caracteriza la biografía artística del rehusense. Utilizo el eufemismo rehusense porque si no, fortuñe, fortuñe, es un poco reiterativo. Me refiero a la existencia, a lo largo de su trayectoria profesional, de dos almas, de dos sensibilidades que se manifiestan en dos posiciones aparentemente antagónicas. La primera es aquella que hace de él un referente de la pintura adjetivada como pompier, entendida como el reflejo de unos valores y principios estéticos cuya visión por lo general suele provocar en el espectador una respuesta de rechazo automática porque despierta una cierta sensación de empacho, de borrachera cromática, de detallismo descriptivo. Al lado de esta vertiente más estereotipada emerge otra que transita por caminos menos convencionales y que, como tendremos oportunidad de demostrar, resulta sin duda mucho más atractiva, más sugerente, más estimulante. No es menos cierto que en infinidad de ocasiones ambos caminos, lejos de trazar trayectorias divergentes, pueden perfectamente convergir en una misma composición. En algunos casos, los árboles no nos permiten ver el bosque, pero sin embargo, si agudizamos el sentido de la vista, bajo este lenguaje brillante, preciosista y virtuoso, encontramos fragmentos, detalles embriagadores que resultan luminosos. Aunque en un número inferior existen ejemplos de un uso asistemático y lógico e incluso heterodoxo de la práctica del dibujo, son papeles en los que descubrimos manchas, borrones, lo que los tratadistas del siglo XVII denominaban con el término muy acertado de Rosguños para referirse a aquellos trabajos en los que el artista acostumbraba a realizar prácticas de tipo evasivo. Curiosamente, esta tipología de obras, muchas veces difícil de descifrar, de entender, formada por trazos enigmáticos que se entrecruzan, por gestos más intuitivos que reflexivos, la encontramos incluso presente en alguno de los dibujos preparatorios que han sido realizados como pauta o recurso instrumental de alguna composición pictórica conocida. Estos dibujos de imaginación, cargados de misterio, acrecientan el mérito de Fortuñe, al ser capaz de romper con las reglas y las convenciones tradicionales de la práctica del dibujo y redefinir la función del mismo, al recuperar una capacidad creativa de la que habitualmente venía careciendo esta disciplina, normalmente contemplada con una cierta actitud de menosprecio, al ser considerada como una actividad menor. También constituyen un pretexto para ejercitar la libertad, la transgresión o la experimentación, como un lugar abierto a nuevas posibilidades que la pintura nos suele ofrecer. Si bien no podemos obviar el hecho de que algunas de las obras pictóricas, especialmente algunas de las que dejó inacabadas, podrían perfectamente estar incluidas en esta categoría de producciones experimentales. Ya es conocida la favorable acogida que tuvo la obra del artista rehusense entre la opinión crítica de su tiempo. En este sentido, no es necesario recordar los juicios tan favorables que emitió el crítico francés Théophile Gautier, el más conocido como crítico oficial de su época, que es el que le dedicó aquel artículo tan elogioso cuando la vicaría fue presentada en París en el año 1870. O el elogio, este tal vez menos conocido, que le dedicó el escritor simbolista Joris Carl Hussmans. Es necesario, aunque sea brevemente, referirse a este último autor porque en su obra más célebre, Arrebourg, considerada el verdadero manifiesto del movimiento decadentista, encontramos muchas de las claves que permiten entender la admiración del escritor por la obra del pintor. El estilo abigarrado, farragoso y barroco que caracteriza al estilo de Hussman encaja, casa perfectamente, con una temática, la del género, conocida popularmente como la pintura de casacones, que cultivó Fortuny, que fue una de las que le proporcionó una mayor popularidad. En ella también encontramos un gusto estético muy similar, la utilización de toda una retórica visual en la que predominan en la que predominan los aspectos esteticistas, creando unas composiciones que tienen tendencia al efecto recargado, una pulsión decorativa a veces excesiva y que suele derivar también muy a menudo en un fenómeno de horror vacui. Como el pensar e imaginar no son actividades demasiado costosas, déjenme que incluya en este triángulo imaginario un tercer vértice, que a mi juicio permite establecer una relación analógica entre esta trilogía de creadores. Me refiero a la escritora y poeta Pera Jim Ferrer, hombre polifacético y autor de una biografía aficionada dedicada al también artista Fortuny Madrazo, hijo del rehusense. La citada obra incluye pasajes de un gran mérito literario y en términos formales la prosa que utiliza Jim Ferrer, de una gran elegancia y refinamiento, con abiertas resonancias poéticas, sabe captar de un modo extremadamente sutil y visionario la esencia de la obra del pintor. Diría, sin ánimo de exagerar, que el literato bebe en las fuentes de esta tradición barroquizante que inaugura al padre, Fortuny Marsal. Y bajo una apariencia velada de palabras y adjetivos grandilocuentes, podemos descubrir un proyecto literario muy ambicioso que reivindica una estética aparentemente superada. En este sentido, la lectura que realiza Jim Ferrer es, a pesar de su aparente contradicción, de su aspecto de artefacto presencioso y sofisticado, una aportación extremadamente valiosa. No en vano, el autor nos transporta a una realidad, la del tiempo de la narración, que fluye sin ningún tipo de criterio de ordenación cronológica. La estructura narrativa sigue un modelo pictórico basado en el impacto de las impresiones visuales que se van alternando y sucediendo de manera arbitraria, sin copadas, sin ningún tipo de conexión entre ellas. El uso del tiempo literario presenta un evidente paralelismo con la unidad de acción que encontramos en las imágenes pictóricas y es la mejor manera de ritualizar en clave moderna la creatividad de la familia Fortuyn. De verdad que les aconsejo la lectura de esta obra. No recuerdo si existe una traducción al castellano, creo que sí. Se titula Fortuyn y es una obra excelente y además es lo que les digo, permite hacer este recorrido porque hay descripciones también de algunas obras muy famosas de Fortuyn, en este caso del padre, que sirven a veces como anexo, como hilo conductor de alguno de los capítulos. En cierto modo, la vida artística de nuestro protagonista, lejos de seguir una trayectoria lineal, puede ser contemplada, aquí hago una hipótesis arriesgada, supongo que Javier, no sé si estará muy de acuerdo conmigo, como un viaje de ida y vuelta, un proceso cíclico que le permite reinventarse permanentemente. Salvo algunas excepciones, estamos convencidos que sería un error leer su obra en clave evolutiva, como una sucesión continua de etapas que avanzan en una única dirección unidireccional hasta alcanzar un alto nivel de excelencia. La prueba son estos dibujos, por ejemplo, el paisaje de la ciudad de Barcelona, esta especie de skyline en la cual aparecen algunos monumentos de la ciudad que están absolutamente esbozados y alguna chimenea ya que aparece al fondo de la imagen, es una obra de juventud del año 1856 que corresponde al periodo de actividad barcelonesa y al lado encontramos una obra fascinante, una obra fechada ya en la época de Portici, que es una obra que prácticamente es una obra abstracta. En cambio, ambas obras se complementan, dialogan perfectamente entre sí y permiten ejemplificar esta idea que yo intentaba transmitirles. Conectando con la anterior, me gustaría referirme ahora a otro hecho que redunda en la misma idea al tratarse de una aproximación igualmente moderna. En este caso, me estoy refiriendo a la admiración que despertó en Salvador Dalí la poética del pintor. Este episodio de recepción estética tuvo su culminación histórica en la década de 1960, coincidiendo con la conmemoración del primer centenario del estallido de la batalla de Tetuán y el consiguiente inicio de la realización de la célebre pintura de historia de Fortuyn. Movido por este pretexto y en el contexto de la paupérrima actividad cultural que se desarrollaba en la época de la Barcelona franquista, el genio surrealista decidió tributarle un homenaje pintando una versión libre y creativa de la famosa pintura que sobre este hecho histórico había dejado inacabada Fortuyn. El programado y publicitado proceso creativo convertido en una operación de propaganda y en un ejercicio de vanidad autocomplaciente propio de un artista al fin y al cabo narcisista y egocéntrico como era Dalí despertó en él la necesidad de reflexionar sobre la influencia que en la obra el pintor de Figueras había ejercido el movimiento de la pintura pompier. Recuerden que Dalí sentía no sólo admiración por la obra de Fortuyn sino también por la de Maisonier e incluso llevó a coleccionar algunas obras de este pintor. Conscientes de que una operación de estas características podía ser utilizada para legitimar un régimen dictatorial, las autoridades franquistas atendieron complacidas todas las excentricidades y los requerimientos solicitados por el genio extravagante. Incluso no dudaron en poner a su disposición el marco del salón medieval del Tinell. Es este emplazamiento que tienen ustedes en la imagen. La obra de Fortuyn ocupa la horizontal, bueno, mejor dicho, la diagonal de la imagen y en el lado izquierdo de la composición bajo este dosel es la versión pintada por Dalí. Convertido en improvisado espacio expositivo en el que por espacio de tiempo muy breve de hecho la exposición estuvo únicamente abierta por espacio de un mes, mes y medio, los barceloneses pudieron contemplar al lado de la versión de Dalí la pintura original de Fortuyn sin querer entrar en la valoración del mérito literario de sus reflexiones escritas lo que sí resulta un hecho incontestable es la exaltación asturusiasta que realizó Dalí de la pintura de Fortuyn. Adoptando un registro formal más propio de un manifiesto vanguardista como una forma irónica y provocativa de realizar un guiño al pasado histórico, Dalí proclamó en alguno de sus y también como un gesto provocador al fin y al cabo en este caso estaba reivindicando la pintura realista en contra de lo que era el informalismo que existía en el contexto de su tiempo y provocativa de realizar un guiño al pasado Dalí proclamó en algunos de sus textos su adhesión absoluta a los valores formales que él percibía en la creación del rehusense. La lectura moderna de la obra de este último acompañada de una abierta reivindicación de sus postulados estéticos ayudó a recuperar y revalorizar una obra que con la irrupción de los movimientos vanguardistas había caído en el olvido y se veía condenada a convertirse en una nota a pie de página de la historia de la pintura europea. Estratégicamente organizada por Dalí la performance contribuyó a rescatar del olvido la obra de Fortuyn y sirvió para valorar sus condiciones reivindicando paradójicamente aquellos elementos más estereotipados aquellas características como el preciosismo el virtuosismo o el decorativismo aspectos todos ellos que con el paso de los años habían generado una respuesta de rechazo automática ya que eran vistos como un signo de una pintura comercial cursi adocenada y excesivamente apegada a un determinado tiempo y gusto de época. La visión de Dalí tuvo la inmensa virtud de alterar y revertir la imagen tradicional de la obra de Fortuyn hasta entonces contemplada como un exponente de una sensibilidad decimonónica connotada de un cierto aroma de amueble viejo carcomido tan apolillada como las casacas que vestían los protagonistas de sus más célebres composiciones de género. Al separarla de sus valores históricos Dalí supo realizar una lectura muy estimulante aquella que consistió en posibilitar la emergencia de la condición atemporal y histórica de la obra de Fortuyn realizando al mismo tiempo una revisión contemporánea y actualizada de la misma. Al mismo al respecto conviene recordar que la colección privada del artista contaba con algunas obras de su predecesor entre las que sobresalen el estudio de una obra que es un estudio de una alfombra mejor dicho de las Alpujarras que se encuentra en la Fundación Gala Salvador Dalí y sobre todo Tribunal de la Alhambra considerada una de sus producciones más relevantes del periodo de actividad granadina y una de sus creaciones orientalistas más destacada. En este caso hay que acotar un elemento Dalí no documentó apenas ninguna de las obras de su colección privada de todas que ingresaron en la Fundación Galadí Dalí tenía tendencia como ustedes saben a fantasear en exceso y para explicar cómo había llegado esta obra a sus manos Tribunal de la Alhambra que es con la que posan la fotografía acompañado de su mujer de gala él dijo que había sido un intercambio con un coleccionista norteamericano que a cambio de esta pintura tan famosa y tan célebre él había aceptado un dibujo un esposo que Dalí había hecho en una servilleta de una mesa de un restaurante. A las anteriores consideraciones muy enmarcadas en el contexto de las valoraciones de tipo subjetivo debo añadir un aspecto de la obra de Fortuñ al cual he aludido y que a mi juicio resulta ser uno de los más atractivos y relevantes. Me refiero a la presencia destacada de un gran número de composiciones inacabadas producciones que dejó a medio hacer y de cuya existencia encontramos importantes ejemplos tanto en su actividad pictórica como en su actuación como dibujante o incluso en su faceta de grabador aunque resultan prácticas difíciles de interpretar y podemos correr el riesgo de adentrarnos en el terreno de las especulaciones gratuitas lo cierto es que esta tipología de creaciones trasciende el carácter episodico u ocasional para devenir una característica bastante reiterativa que aparece en diferentes etapas de su actividad artística. Lo cierto es que nada sabemos sobre las causas que pudieron motivar este hecho y mucho menos cabría imaginar que en un artista reconocido por su alto grado de perfección y virtuosismo pudiera al mismo tiempo coexistir un tipo de obra alejada de este horizonte perfeccionista y que pudiera dar la impresión de una actitud de descuido de sidia o de jadez. La verdad es que sería un juicio demasiado precipitado y tampoco resultaría justo por nuestra parte considerar estas composiciones incompletas como el resultado de una especie de negligencia profesional por parte de su autor. Más que realizar una lectura negativa conviene contemplarla como ejercicios atractivos estimulantes como un tipo de obras nada convencionales porque nos obligan a reflexionar y plantearnos el porqué un artista dotado de unas facultades incomparables decidió en determinados momentos de su vida profesional dejar inacabadas algunas de sus obras. si bien puede resultar una afirmación controvertida podemos plantearnos este fenómeno como una coincidencia con el famoso non finito leonardesco o si ustedes lo desean como un lugar común en el que se sustenta el edificio de la modernidad. Al respecto no podemos obviar que el hecho de que nos encontremos ante un artista muy exigente consigo mismo podría explicar la aparición de estos episodios esporádicos en los que se puede entrever la distancia que separa el deseo de la realidad tal como definía Cernuda la insatisfacción que provoca la incapacidad para materializar la idea artística para darle cumplida forma provocando una cierta frustración que también ayudaría a entender un proceso de dilatación en el tiempo en el caso de alguno de los encargos más comprometidos o en aquellos que le planteaban dudas sobre la manera más convincente de resolver los problemas compositivos o la manera más eficaz de abordar el tema. Yo en este caso he querido mostrar esta obra porque ya la encuentro evidentemente como una de las obras más originales más transgresoras más provocativas de la historia del arte español del siglo XIX es una obra además inacabada es una obra que tiene detrás toda esta leyenda como ustedes saben que la familia la tenía escondida debajo de una cortina eso la descubría a visitas determinadas porque tenían cierto reparo mostrarla y les provocaba un cierto sonrojo es una obra además muy enigmática porque se da al hecho la circunstancia que no sé si pueden verlo aquí se puede ver como una especie de figura esbozada enigmática como si hubiera intentado pues representar alguna imagen que dejó también simplemente apuntada y este es un hecho que aparece también en muchas de sus acuarelas y es una obra en cualquier caso fantástica y es una obra que puede compararse evidentemente con las grandes pinturas de su tiempo la famosa Olimpia de Mané o el origen del mundo de Courbet precisamente la aparición de grietas en un edificio perdón no deja resultar paradójico que un artista tan brillante resolutivo y eficaz dada su conocida facilidad para alcanzar resultados rápidos y excelentes en cualquier disciplina acusara de vez en cuando una debilidad inesperada que le condujera a un estado de extraña melancolía creativa precisamente la aparición de grietas en un edificio que aparenta tanta solidez es sin duda uno de los elementos más difíciles de entender pero al mismo tiempo nos sumerge en un proceso diferente porque nos proporciona un contrapunto muy atractivo de una personalidad poliédrica y contradictoria al resquebrajarse la imagen estereotipada de Fortún nos adentramos en un territorio desconocido pero al mismo tiempo al romperse esta visión tradicional descubrimos un creador diferente que es capaz de reinventarse de explorar nuevos caminos creativos también nos ayuda a entender la aparición en momentos puntuales de su existencia de crisis profesionales muchas de ellas convertidas en oportunidades en retos creativos que le obligan a reformular los principios sobre los que sustenta su ideario poético en algunos momentos la tenacidad la voluntad de explorar caminos creativos inciertos le condujo a rescatar viejas fórmulas compositivas lógicamente la recuperación de anteriores propuestas podría conducir a conclusiones equivocadas lejos de ser considerado como un fenómeno de involución o estancamiento deberíamos realizar una lectura muy positiva porque se enmarca en el contexto de una búsqueda permanente de nuevos estímulos creativos me detengo en esta obra que está en la exposición por cierto porque también aparecen en la puerta en el intradós de la puerta unos grafitis unas inscripciones que también son bastante comunes en otras creaciones al margen de todas las connotaciones que tiene la obra que es una rara avis dentro de la temática orientalista de Fortuyn porque no deja de ser una obra que se acerca más a lo que es la sensibilidad sobre todo de la pintura orientalista de Jerome por citar un modelo en este caso más paradigmático en este sentido las obras inacabadas transmiten esta situación de indefinición abren una brecha entre aquello que pudo haber sido y lo que al final no fue más allá de este deseo no satisfecho también suyace una voluntad de mantener viva la tensión creativa la que provoca dudas vacilaciones inquietudes o una necesidad de replantearse la manera habitual de abordar el proceso creativo la constatación de que no existen recetas mágicas soluciones sencillas o propuestas acomodaticias constituyen un claro exponente de cómo un pintor que ha logrado alcanzar el reconocimiento social y el éxito económico lejos de instalarse en una actitud resignada o acomodada aquella que le permitiría vivir sin sobresaltos e instalado en una posición de confort decide renunciar a las ventajas de esta situación para adentrarse en una dinámica de cambio permanente que le conduce a realizar una constante renovación en este marco de actuación las producciones inacabadas se convierten en un campo de experimentación al permitirle lógicamente una mayor libertad expresiva al estar alejadas del condicionante que lo obliga a un cierto síndrome de repetición de las fórmulas visuales más exitosas tampoco podemos menospreciar al tratarse de un fenómeno muy significativo la importancia que en el itinerario profesional de Fortún tuvo el trabajo sobre papel no en vano no resulta exagerado pensar en la posibilidad es un poco lo que he apuntado anteriormente de poder reconstruir el perfil del rehusense basándonos exclusivamente en sus producciones dibujadas o grabadas esta hipotética reconstrucción ideal de los principales episodios creativos permitiría trazar un recorrido prácticamente canónico formado por algunos de los hitos más destacados de su trayectoria como dibujante esta opción lejos de plantearse como una fantasmagoría o una posibilidad inverosímil es perfectamente posible porque enraiza con una realidad objetiva dado que han pervivido un número importante de obras que permiten reconstruir una cadena consecutiva de grandes contribuciones a la historia del dibujo español y europeo la concatenación de estos trabajos puede establecerse a lo largo de las diferentes etapas o periodos que configuran su vida artística sin que puedan percibirse ni lagunas ni altibajos ni una intermitencia ni fluctuaciones entre unas etapas muy fecundas y brillantes a las que seguirían otros momentos de inferior calidad y dominados por una cierta inconstancia o un ritmo desigual sin duda esta reivindicación de su faceta como dibujante sostenida en pruebas visuales incontrovertibles nos lleva a plantear una cuestión de fondo muy importante e interesante nos referimos al error en que según nuestra opinión cometen algunos especialistas al diferenciar en la obra de Fortún su condición de pintor de la de dibujante precisamente la existencia de prácticamente tres líneas tres facetas de trabajo como pintor como dibujante y grabador no debe conducir a conclusiones erróneas en el sentido de querer disociar las tres vertientes creativas y considerarlas como caminos separados cuyos frutos son el resultado de una personalidad que despliega su talento dependiendo de cual sea la disciplina en la que opera por el contrario como tenemos aquí el ejemplo que les muestro las tres versiones construyen una misma personalidad y deben entenderse como aspectos interrelacionados que en ningún caso deben entenderse como departamentos estancos sin que entre ellos exista ningún tipo de interacción o interrelación la conexión es fácilmente constatable si recordamos la existencia de un fenómeno constante de autopréstamos figurativos de citaciones autoreferenciales que tanto sirven para la obra pictórica el dibujo o el grabado encontramos un buen ejemplo de este tipo de intercambios visuales a lo largo de su carrera artística siendo especialmente relevante la presencia de este tipo de soluciones en el caso de muchos de los trabajos realizados a resultas de sus primeros viajes a Marruecos mientras se ocupa del encargo de la batalla de Tentuán en esta última obra otro ejemplo por cierto de obra inacabada descubrimos a través de algunas de las figuras representadas este método de trabajo consistente en la práctica de lo que podríamos denominar una especie de autopréstamo que le lleva a repetir figuras y actitudes de los personajes ya sea en la pintura el dibujo o el grabado en realidad se trata de una manera de proceder muy recurrente en el caso de Fortuñ que conlleva el uso de determinadas soluciones compositivas o modelos figurativos que repite sin ningún tipo de reparo a lo largo de toda su vida artística desde mi privilegiada atalaya aopado por el cargo de responsabilidad que he venido desempeñando en el Museo Nacional de Arte de Cataluña ejerciendo la labor profesional de jefe del gabinete de dibujos y grabados transcurrido un largo tiempo de experiencia y acumulación visual ya que ante mis ojos han ido pasando un gran número de dibujos grabados y carteles estoy en disposición de afirmar que exceptuando algunos brillantes episodios creativos protagonizados por Ramón Casas pocos artistas como Fortuñ han sido capaces de asombrarme y lo que es más importante emocionarme mi caso lo que encuentro más fascinante su trabajo como dibujante es precisamente el hecho de que cada nueva visión que realizo de algunas de sus obras se convierte en una experiencia completamente diferente a la anterior acrecentando de este mundo la dimensión placentera de la experiencia estética sin olvidar el crecimiento intelectual que representa porque se convierte no tan solo en una actividad gratificante sino que también me ayuda a enriquecer mi bagaje formativo ya es conocida la querencia de Fortuñ por el trabajo sobre soporte de papel a lo largo de su trayectoria el Reusén se mantuvo una estrecha relación con una de las disciplinas nucleares de la práctica artística a esta afición se refería con las siguientes palabras uno de sus primeros biógrafos el crítico Josepichar en la monografía dedicada al artista y publicada en 1881 crece con su edad cito Aichard su afición al dibujo al que dedica horas enteras copia observa recuerda se ejercita en tomar apuntes del natural llena de informes borrones las paredes las cubiertas de sus libros las mesas de los cafés dibuja y pinta incesantemente del natural en la calle en el campo emplea en la labor los días del asueto las horas de ocio graba ilumina fotografías dibujan la piedra litográfica su actividad abarca los diversos ramos de las artes del dibujo lejos de tratarse de una apreciación exagerada las palabras de Aichard destacan por constituir un testimonio veraz de la importancia concedida a la práctica del dibujo es cierto que la descripción del biógrafo puede correr el riesgo de proporcionarlos la imagen de una personalidad obsesiva que vive inmersa en un permanente estado de pulsión creativa sin embargo en ningún caso esta hiperactividad debería de ser interpretada como un comportamiento extraño sino que parece formar parte del propio ADN del artista en cierto modo aunque pueda resultar una afirmación discutible fortuna percibe la realidad que le rodea como una fuente permanente de experiencias sensibles como un motor en permanente combustión que alimenta su fecundo imaginario y que le obliga a permanecer siempre atento y vigilante con el fin de captar el más insignificante detalle precisamente la contemplación de estas obras neutraliza todos los perjuicios y genera el efecto contrario nos adentran en una cosmovisión de un autor que sitúa la observación el análisis la mirada sensible la pulsión por captar y retener el instante vivido en el epicentro de su sistema de valores artístico y personal de algún modo los dibujos de fortuna reconcilian con la importancia y el interés de una disciplina que tradicionalmente muy a pesar nuestro no ha obtenido el reconocimiento que merecería así pues el dibujo le ayuda a canalizar un inquietud inagotable una permanente necesidad de dar rienda suelta a un imaginario muy fecundo y con ganas de ser satisfecho se trata de un principio básico un impulso que le conecta con la realidad sensible con la materia que alimenta su forma de ser y estar en el mundo lejos de la sofisticación el refinamiento la complejidad intelectual que entraña la pintura el dibujo contiene una respuesta más inmediata y automática sus resultados materiales no están tan mediatizados ni condicionados por el deseo de agradar o satisfacer unas determinadas expectativas intelectuales y estéticas sin olvidarnos de los condicionantes que presiden la relación clientelar y que muchas veces determinan la asunción por parte del artista de determinados códigos estéticos o unos criterios diferentes a los propios sin entrar en consideraciones de tipo metafísico Dios me libre o en disquisiciones discursivas demasiado elaboradas parecidas a las que pudiera plantear la denominada literatura artística desde época renacentista al referirse al dibujo en términos casi teológicos sí que podemos permitirnos la licencia poética de considerarlo como el inicio de muchas cosas el armazón que sostiene la arquitectura compositiva o el origen primigenio que da sentido a la representación artística también es innecesario recurrir al viejo debate existente entre la escuela florentina y la veneciana polarizado en dos posiciones mientras que los primeros defendían la superioridad del diseño sobre el color los segundos sostenían una opinión contraria la verdad es que afortunadamente estas disquisiciones han quedado superadas y resuenan en nuestra mente como ejercicios dialépticos de retórica ampulosa y hueca no tiene demasiado sentido permanecer instalado en estos juegos florales tan estériles porque no conducen a nada ni reflejan la mentalidad de un pintor que siempre actuó guiado por la necesidad de responder a sus impulsos sensibles sin que en ningún momento sintiera la necesidad de autorizar sobre las razones que le habían conducido a una determinada elección u otra y es suficientemente conocido porque hemos tenido ocasión de referirnos a ello y de hecho el catálogo de la exposición también lo recoge el poco interés que despertó en fortuna la teoría artística de hecho son muy escasas las ocasiones en las que se permitió emitir un juicio artístico o expresar alguna opinión sobre sus gustos personales sin embargo a pesar de carecer de un cuerpo doctrinario o de una sólida formación teórica el autor sí que supo transmitir la autenticidad de una personalidad dotada de una fuerza arrolladora capaz de comunicar una verdad poética que no disminuye ni pierde credibilidad a pesar de la inexistencia de un pensamiento artístico articulado por lo tanto más allá de un interés convertido en admiración por la obra del greco abro un paréntesis él decía conviene recordar su conocido desabrido comentario cuando al referirse a la figura del pintor cretense afirmaba sin excesiva prosopopeya todo hay que decirlo lo siguiente el greco cuando es bueno es el mejor Goya o Velázquez poco o casi nada sabemos sobre sus apetencias artísticas o sobre aquellos pintores coetáneos por los que sintió una predilección sí que es cierto que en algunas de sus obras descubrimos la existencia de determinadas pistas figurativas que nos permiten reconstruir algunas de las fuentes que alimentaron su apetito artístico para empezar podemos recordar la existencia de un importante grupo de acuarelas y dibujos dedicados al estudio traducido en una copia mimética de realizaciones canónicas de algunos de estos autores sin ir más lejos basta señalar las acuarelas de Sopo y Menipo que copian las pinturas originales de Velázquez y que conserva el Museo Nacional del Prado o el retrato del Papa Inocencio X que pudo contemplar en alguna de las visitas que realizó a la Galería Doria Panfili de Roma y que también copia el modelo original del pintor sevillano una acuarela por cierto que recientemente hemos adquirido en el Museo Nacional de Arte de Cataluña sin olvidarnos de otros trabajos en los que no duda incluir puntuales referencias aunque en este caso se trata de citas más sutiles menos explícitas que copian detalles o aspectos parciales de obras de estos mismos autores a modo de ejemplo podemos mencionar la acuarela de colección particular en la que copia dos de los personajes representados en la rendición de Vereda o la famosa pintura de las lanzas o el motivo velazqueño que toma prestado de una pintura del maestro sevillano presente en un dibujo que conserva el Museo del Louvre la admiración de Fortuyn por la obra de Velazquez tuvo un episodio culminante en una fecha ya tardía estamos hablando de 1871-72 que consistió perdón 73 que consistió en la realización del agua fuerte inspirado en el autorretrato del pintor que se encontraba en aquel entonces en el Museo de Bellas Artes de Valencia y que en la actualidad aún puede verse en este mismo emplazamiento a pesar de tratarse de un trabajo aparentemente sencillo lo cierto es que el rehusense se esmeró mucho en complacer las apetencias estéticas del varón Charles de Avillier a quien fue destinado este trabajo con el fin de ilustrar la monografía que sobre el pintor sevillano tenía previsto publicar el erudito hispanista no en vano el encargo le supuso una dedicación de casi un año de trabajo hasta el punto de que se han conservado un gran número de diferentes pruebas de estado que permiten observar los progresivos cambios y variaciones prácticamente inapreciables en definitiva la evolución de la obra a lo largo de todo este tiempo tengo que apuntar en este caso que incluso iba variando el tipo de soporte es decir algunos de los dibujos de los grabados los realizó sobre papel japonés es decir tuvo gran esmero en la realización de este encargo en definitiva la evolución de la obra a lo largo de todo este tiempo a todas estas estampas deberíamos añadir un dibujo preparatorio perdón y un calco es el que está situado a la izquierda de la imagen y que también han llegado hasta nosotros otros ejemplos que permiten vislumbrar en el caso de los calcos el uso de un recurso instrumental que configura una determinada metodología de trabajo y que fue por ejemplo estudiado en el catálogo que hicimos con motivo de la exposición antológica en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en el 2003 el profesor Santiago Alcolea realizó un estudio sobre este procedimiento de trabajo del uso de los calcos en el proceso creativo de Fortuña a grandes rasgos podemos afirmar que todas estas obras ejemplifican el mantenimiento de una metodología de tipo académico ya presente esta por ejemplo era muy poco conocida esta copia que realizó de una pintura de Veronese que se encuentra en la Galería Borghese es una acuarela que está en colección privada de tipo académico ya presente durante los primeros años de aprendizaje en la Escuela de Nobles Artes de Barcelona en el primer periodo de estancia en Roma que le conduce a disciplinar el gesto a realizar prácticas formativas con el objetivo de educar y perfeccionar la técnica recuperando el hilo de nuestra reflexión debemos señalar que las referencias a la tradición pictórica española encabezada por la copia de obras de los grandes maestros barrocos nos permite comprobar el influjo que en el ejercicio la poética de estos grandes autores y también nos ayuda a subrayar y entender la importancia del aquí es un caso por ejemplo la famosa galería de la elección de la modelo en el que podemos ver en el recuadro aparece esta galería canónica con grandes y producciones muy emblemáticas de lo que sería el reflejo canónico de la historia de la pintura española y también de una de las grandes galerías de su época y por la que sintió una especial predicción que era evidentemente el Museo del Prado estas son algunas de las obras que se pueden identificar en el recuadro y la elección de la modelo también también sintió admiración por Rivera por ejemplo realizó este tipo de grabados en el cual se ve muy claramente esta influencia por el que tuvo una especial querencia ya fuera por la recuperación de modelos tipologías o simples citaciones de algunas de sus composiciones incluso en el reconocimiento de sus trabajos como grabador algunos de los cuales ejercen una indudable influencia en los aguafuertes él se convirtió en un reputado especialista en el grabado en la técnica de aguafuerte realizó un número bastante reducido pero muchas pruebas de estado de hecho se conocen una cincuentena de grabados concentrados en breve espacio de tiempo pero en cambio es excelente es uno de los grandes aguafartistas de su época y uno de los mejores representantes del grabado del aguafuerte en España en este caso nos encontramos ante uno de los aguafuertes más conocidos del artista y uno de los que más ha contribuido a afianzar su fama como reputado especialista en esta técnica resulta conveniente recordar el tiempo que el autor dedicó a la realización de este grabado una ardua tarea que se tradujo en la gestación de un buen número de pruebas de estado fíjense cómo iba tintando cambiando poniendo más negro menos negro etcétera etcétera este era un procedimiento evidentemente que le ayudaba también a disciplinarse como artista a ver los contrastes de luz también el contraste la forma la forma de modelar la figura sobre estos contrastes lumínicos etcétera etcétera eran de alguna forma ensayos que le ayudaban también a disciplinarse como artista y que luego muchos de ellos revertían en beneficio de su obra pictórica si acaso salto la obra de Goya porque ya es conocida no en vano en el caso de las estampas me refiero a Goya en este caso o de algunos dibujos conservados las escenas de interiores de iglesias por ejemplo son deudoras de los modelos goyescos de la forma de representar los grupos de personajes que encontramos en algunas de las escenas de aquelarres de las pinturas negras o en otras composiciones de parecidas características en el fondo la fluencia de Goya se percibe de una forma muy sutil casi sin que nos demos cuenta su yace una recreación de las ambientaciones de préstamos figurativos extraídos tanto de sus dibujos grabados o pintura con ello comprobamos que Fortún realiza una asimilación muy inteligente del universo goyesco lo vemos por ejemplo en este dibujo central es decir es un dibujo en el cual es un estudio un boceto de dos personajes que aparecen en esta obra desaparecida del jardín de los poetas y que claramente son de influencia y ascendencia goyesca también existen otros ejemplos de modelos de estas características en el caso de la vicaría o los dos dibujos que ocupan los flancos que son aproximaciones primeros estudios primeras ideas artísticas a lo que es la composición pictórica de la vicaría simplemente utiliza este rico bagaje visual para reinventarse como pintor y realizar un salto cualitativo muy importante un proceso que culminará con la realización de la vicaría obra que puede ser considerada como el inicio y final de una tendencia por un lado constituye la máxima expresión del triunfo de la temática de género pero por otro lado no deja de tratarse de una versión que se vio enriquecida con las aportaciones de este tiempo de conocimiento y familiaridad con la pintura española de la que se nutrió para llegar a realizar un proceso de serena sedimentación viene bien traer a colación la vinculación de Fortuin con el grabado porque se trata de una disciplina que presenta un alto grado de parentesco con el dibujo y como este refuerza la percepción de que nos encontramos ante un artista polifacético capaz de abordar cualquier tipo de expresión artística con idéntica convicción y obteniendo resultados muy satisfactorios de hecho aquí la influencia goyesca también es muy clara es decir recuerda un poco las escenas de los aquelarres goyescos o lo que son los caprichos ambos medios le ayudan a crecer y le sirven de acicate para plantearse nuevos retos creativos entre los que se encuentra la superación de determinadas dificultades compositivas también es un tipo de práctica que le facilita la necesaria ordenación mental la disciplina que requiere la realización de una composición problemática que pueda plantear una cierta dificultad técnica este hecho explicaría el porqué se han conservado un número importante de estudios bocetos o rasguños o dibujos preparatorios de algunas de sus más emblemáticas producciones pictóricas la existencia de estos testimonios sería la prueba inequívo de cómo a pesar de su aparente facilidad y brillante desempeño el pintor siente la necesidad de no iniciar una andadura comprometida sin una previa orientación sin un planteamiento que le sirva para estructurarla analizarla e incluso desmenuzarla hasta llegar a descomponer cada una de sus partes de manera aislada son bastante curiosos y poco conocidos estos dibujos de estudios de perspectiva es decir y seguramente realizados en épocas diferentes a pesar de que es difícil fecharlos pero sin embargo véanse cómo son estudios geométricos en los cuales se está estudiando lógicamente el tema de la proyección compositiva el tema de la influencia de la perspectiva de la forma evidentemente de representar las figuras en el espacio no en vano Fortun cultivó la práctica del dibujo de una forma meritoria y siempre mantuvo una actitud firme dispuesta a afrontar cualquiera de los retos técnicos que le pudiera plantear lo cual explicaría la existencia de un repertorio muy variado de técnicas de procedimientos de todo tipo de ganas de experimentar introduciendo un amplio espectro de combinaciones los resultados obtenidos son brillantes de una gran calidad muy satisfactorios en cualquiera de sus diferentes aproximaciones al trabajo sobre papel desde las más acabadas acuarelas por ejemplo este es un caso muy célebre el vendedor de tapices que se encuentra obra del museo Montserrat que se encuentra en la exposición pero fíjense que les muestro un calco de una de las figuras que aparece la escena representada en una de las alfombras que aparece en la tienda del vendedor de tapices con lo cual vuelve a aparecer este recurso instrumental del calco para copiar figuras los resultados obtenidos son brillantes perdón en términos generales superando la inicia inicial las producciones gráficas contribuyen a acrecentar la leyenda del artista ya que nos proporciona una visión muy diversificada y nos acercan a la imagen de un autor que encarna el ideal de homofaber humanista a pesar de la importancia que Fortunio otorgó al dibujo lamentablemente sigue sin existir un estudio que aborde en toda esa amplitud y alcance esta faceta creativa las colecciones especialmente las públicas entre las que destaca la que conserva el gabinete de dibujos y grabados del Museo Nacional de Arte de Cataluña con un número cercano a los 2.500 dibujos abro un paréntesis por cierto les recomiendo que visiten la página web porque allí podrán gozar y disfrutar de la visión de todos los dibujos que conserva nuestro museo es una experiencia muy placentera y es un ejercicio que merece la pena realizarlo también se localizan dibujos suyos en otras colecciones públicas entre las que sobresalen las que custodia la Biblioteca Nacional de España el Museo Nacional del Prado el Museo de Reus la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jordi la Fundación Rodríguez Acosta de Granada el Museo de Bellas Artes de Córdoba o el Patronato de la Alhambra por señalar únicamente las colecciones más destacadas que se encuentran en territorio español de hecho ya desde sus inicios sintió la necesidad en este caso convertida en obligación de mantener una constante relación con el dibujo que durante los primeros años de formación en la Escuela Barcelonesa de La Lonja el primer centro de formación artística existente en Cataluña creado a finales del siglo XVIII le obligó a realizar las tradiciones prácticas formativas consistentes en la repetición mecánica de la copia de estampas o el estudio de los vaciados en yeso de las estatuas clásicas esta es una de las primeras acuarelas que realizó es la del episodio de San Pablo predicando en el erápago y que es una obra que le sirvió para avanzar en el aprendizaje de sus estudios se trataba en definitiva de ejercicios que le ayudaban a educar el gesto a corregir aquellas desviaciones de efectos que no se adaptaban al modo apautado de formación académica puede decirse que durante estos años de aprendizaje Fortuny mantuvo un comportamiento ejemplar y en ningún caso se alejó de la ortodoxia exigida ni tampoco se permitió ninguna veleidad que le pudiera alejar del objetivo de ir quemando etapas hasta lograr alcanzar la meta final fíjense como aquí copia ahora lo comentaré modelos pautados de su maestro que era el profesor que tenía en la Escuela de Nobles Artes de Barcelona que era Claudio Lorenzale de esta etapa han sobrevivido un gran número de trabajos la mayoría de ellos forman parte de los fondos de la gabinete de dibujos y grabados del Museo Nacional de Arte de Cataluña que acusan la deuda contraída con su principal maestro Claudio Lorenzale uno de los más conspicuos representantes del movimiento romántico purista que dominaba el panorama artístico catalán hace finales de la década de 1850 se trata de trabajos que demuestran un gran número de vacilaciones propias de un momento inicial de su carrera en la que Fortuyn muestra una fidelidad inquebrantable a este tipo de composiciones que temáticamente beben en las fuentes de una literatura romántica que evoca el glorioso esplendor de la historia medieval catalana sería el caso del dibujo situado a mi derecha el milagro de las flores de Santa Casilda las obras que mejor ejemplifican esta dependencia con respecto a su maestro son las anatomías humanas las populares academias se trata de un conjunto formado por modelos representados en actitudes convencionales posando simulando algún tipo de actividad que delata las dificultades que tiene Fortuyn para representar el cuerpo humano y proporcionarle una conviciente verosimilitud son figuras de factura cartonada que presentan un aspecto rígido y que han sido realizadas con muy escasa habilidad técnica sin la pericia que demostraría poco tiempo después no es menos cierto que al lado de esta tipología que podríamos denominar como más convencional y poco arriesgada existe otro tipo de obra que prefigura alguno de los posteriores logros nos referimos a unas composiciones mucho más atrevidas la mayoría de ellas emparentadas con la temática paisajística en las que a pesar de sus limitaciones e incluso torpezas técnicas se advierte la búsqueda de nuevos caminos mucho menos trillados y más originales sin ser muy numerosos estos primeros trabajos al aire libre en los que el autor se enfrenta directamente con el motivo utilizando como soporte su cuaderno de trabajo ya se percibe una voluntad de edificar una personalidad más libre y menos sometida a las ataduras de todos aquellos procedimientos que lastran y condicionan una creatividad más imaginativa ya son muy conocidos los enormes beneficios que para la carrera de Fortun representó la estancia en Roma a partir del año 1858 aprovechando la oportunidad que le brindó el hecho de haber conseguido una beca de formación tras haber ganado el concurso posición que había convocado la diputación de Barcelona en esta ciudad encontró el clima favorable para desarrollar unas actitudes y un talento innatos sin embargo en contra de lo que podría esperarse el rehusense mantuvo una constante capacidad de superación y lejos de instalarse en una confortable posición decidió dar un impulso un salto hacia adelante en su proceso de formación al fin y al cabo a principios de la década de 1800 Roma seguía manteniendo una posición hegemónica en el contexto de la geografía de las capitales artísticas europeas el modelo clasicista convenientemente reformulado por el movimiento romántico seguía manteniendo su vigencia al mantenimiento de este sistema también ayudó la propia elección de la escuela pictórica romántica catalana que unas décadas antes había decidido convertir la ciudad en un lugar de peregrinaje al buscar las fuentes de inspiración en el lenguaje ecléctico que había formulado el movimiento de los nazareños alemanes siguiendo la tradición y la estela de tantos cientos y miles de predecesores como él también habían disfrutado de la experiencia italiana concebida como un proceso de aprendizaje que acabó por convertirse en un modelo universal compartido por todas las academias artísticas europeas sus inicios le llevaron a realizar copias estudios de aquellas obras y monumentos que constituían el canon de la cultura artística occidental en este sentido Fortull mantuvo una inquebrantable fidelidad al modelo establecido y no se desvió ni un ápice del camino señalado ahora bien estos son dibujos que realizó durante que pertenecen al patronato de la Alhambra en el cual pues copia estos monumentos más emblemáticos de la ciudad de Roma el foro romano antes veíamos lo que era la columnata de Bernini perdón de la plaza de San Pedro etcétera etcétera ahora bien la estancia en Roma también acentúa una tendencia que ya había aparecido tanto en los años formativos barceloneses como durante el corto espacio y tiempo en el que tuvo que residir en Marruecos obligado por el compromiso contraído con la Diputación Provincial de Barcelona consistente en la realización de diferentes representaciones sobre los altos heroicos y valerosos protagonizados por el grupo de voluntarios catalanes que combatieron en la guerra de África cuyo estallido se produjo el año 1859 en términos artísticos ambas periodos especialmente el segundo le sirvieron a Fortín para incrementar su interés por la observación y consecuentemente la captación de la realidad circundante en estos motivos pintorescos o costumbristas encontró un valioso material para educar el gesto artístico y enriquecer su bagaje con nuevos recursos instrumentales y ampliando su repertorio conviene recordar que la experiencia africana también tuvo efectos muy positivos en su faceta como grabador ya que el contacto con esta realidad se tradujo en la realización de sus primeros aguafuertes de temática orientalista en uno de los cuales ya incluyó un rico mostrario figurativo formado por mendigos o harapientos unos motivos que con el paso de los años se transformaron en un lugar común de su actividad y que resultaron un material intercambiable como ya he indicado entre las diferentes variantes creativas sin embargo las producciones figurativas de la primera época marroquí aún acusan los mismos defectos compositivos y figurativos que ya aparecen en los dibujos barceloneses a pesar de que los temas representados tienen mayor veracidad debido a la existencia de un componente de tipismo etnográfico del que carecen las composiciones barcelonesas lo cierto es que las figuras siguen careciendo de vida de expresión y siguen mostrando un gran número de carencias lo que determina su aspecto frío y poco convincente una primera como novedad del repertorio y que incluye episodios de una gran relevancia son los bocetos y apuntos figurativos caracterizados por tratarse de ejercicios muy estimulantes nada retóricos que desprenden una fuerza que son los estudios de composición de paisaje los estudios preparatorios al fin y al cabo cultivó muy poco el paisaje como temática fortún y son obras muy ricas muy variadas y la verdad no sabemos hasta cierto punto si pudo realizarlos o al plener al aire libre yo dudo de que muchos de estos respondan a esta motivación sobre todo el central vista de Tetuane es una obra de grandes dimensiones y está hecha de retazos de papel con lo cual es evidente que la compuso en el estudio en cualquier caso son obras fascinantes son estudios de movimiento de las nubes que luego utilizará para la batalla de Tetuane estas son otras acuarelas en este caso la acuarela situada en mi izquierda y lo que es el libro de artista el libro de viaje en el cual pues esbozaba pues de una forma muy esquemática la estructura del paisaje y luego trasladaría al lienzo a la pintura o esta otra obra que ya hemos visto anteriormente que apuntan en una nueva dirección en un cambio bastante significativo véanse por ejemplo el caso de la batalla de Tetuane no desearía alargarme en exceso porque ya me estoy alargando más de lo que tenía que hacer fíjense que no entro ahora en comentar lo que es es una obra dijéramos que desde el punto de vista canónico es una obra dijéramos que comete equivocaciones al ser una pintura que tendría que adaptarse a la temática de la pintura de historia y no responde a estas convenciones por diferentes aspectos es una obra inacabada es una obra que no desprende la idea de la épica tampoco de lo que es el manicaísmo habitual de este tipo de composiciones no hay una jerarquía de los personajes etcétera etcétera pero yo sí que querría que se fijaran en un aspecto muy interesante que es el protagonismo del celaje es decir el motivo de la representación del cielo ocupa casi la mitad de esta pintura con lo cual quiere decir que está también trasladando sobre la tela todos estos estudios todo este influjo de la luz aunque sea un tópico de esta luz del norte de marruecos que ha cambiado el registro lumínico y que ha representado un salto cualitativo en cuanto a su producción pictórica este tipo de motivos en el cual el celaje la representación del cielo pasa a ser el protagonista también aparecen en acuarelas mucho más tardías por ejemplo esta magnífica acuarela en el cual el motivo acabó acabó enseguida en el cual de hecho el motivo del héroe es un pretexto el protagonismo recae nuevamente sobre el cielo o por ejemplo esta obra que está depositada en el Museo de Villas Artes de Bilbao nuevamente el cielo es el gran protagonista de la composición con lo cual me estoy refiriendo que esta idea que les quería de alguna forma explicitar a lo largo no sé si lo he conseguido si lo he logrado no lo he logrado espero que sí que más que una evolución lineal progresiva paulatina de su obra yo creo que tendríamos que hablar de Fortuyn en clave cíclica es decir como un pintor que retoma composiciones anteriores aunque no dejan de ser fórmulas evidentemente que forman parte de su repertorio como pintor y todos los pintores tienen esta maleta que les acompaña a lo largo de su vida artística por ejemplo este paisaje de Portici o la también inacabada que es otro aspecto que trasluce esta idea de modernidad de playa de Portici que recientemente ha adquirido el Museo Meadows de Estados Unidos son también obras fíjense las formas caprichosas como si fueran formas de algodón de las nubes que son también fantásticas y maravillosas y como el motivo deja de ser o el que es un tema predominante sobre todo en esta pintura de género en la pintura de historia pasa a ser un aspecto relativamente secundario si lo comparamos con el protagonismo que ha adquirido en este caso el espacio natural el paisaje y el celaje que ocupa prácticamente tres cuartos partes de la composición y por mi parte nada más agradeceros la paciencia y muchas gracias por haber asistido a la conferencia aplausos